Tengo más de 4.000 visitas y voy a hacer esa crítica. Gracias, mi hermano, por tu llamadita. Miren, ustedes saben por qué Héctor Guerrero Díaz se enojó y estamos todos enojados. El ministro es un cuadro político y lo que quiere es llamar a una quinta prórroga del estado de emergencia. Le voy a pedir que me disculpe por lo que voy a decir muy breve. Y eso está recogido en una síntesis muy sencilla, pero a la vez complicada que la oposición encabezada por Luis Abinader no se da cuenta. ¿Ustedes saben por qué no se da cuenta? Y yo quise mostrar todos esos videos para poner en evidencia un PLD que lo está arropando todo y que está arropando a la oposición, que solo quieren hacer campaña a ellos, que solo quieren estar en el medio de ellos y dirigir el país para quedarse y que se extienda hablando de que ¡Ay, mira ahora! Yo les dije a ustedes que iban a dejar de hacer las pruebas, que les van a disminuir, las ruedas de prensa iban a disminuir y que cuando se acercara más la campaña iban a hacer más pruebas, iba a haber un rebrote, iban a haber más contagiados y se iba a solicitar por esa razón la extensión de la prórroga del quinto estado de emergencia para mantener secuestrada a la oposición y a toda su militancia y estar ellos solamente en la calle. Ustedes vieron, por el evangélico, dando la vida, poniendo afiche, utilizando, da pena la policía para llevar compra, en la noche, haciendo campaña, llevando la comida, llevando las órdenes, manteniéndolo todo ello. Eso lo que busca es anular a la oposición y la oposición no se está dando cuenta. Y ustedes saben qué es lo más peligroso de eso. Estos cuatro puntos que yo les voy a tratar a ustedes. Primero, extensión del estado de emergencia para quedarse ahí. La oposición no se está dando cuenta que el gobierno está aprovechando la noche para hacer su campaña, llevándole bolsa de comida, el PENCO está dando gas, el PENCO está dando salam, está dando compra, y así comprar la voluntad ciudadana con su programa Solidaridad. Quédate en casa y pa' ti. La oposición en estos tiempos, encabezada por Luis Abinader, comete el error de, miren, todas las llamadas lo repiten, el mismo error, se van, se van, y el triunfalismo. Eso es muy peligroso. No saben que el voto pro gobierno está silenciado. Usted está escuchando a la gente del PENCO llamando aquí, o llamando a los programas. No, están trabajando de noche como la lechuza. En lo que ustedes vieron, haciendo propaganda, tratando de comprar bolsantales, pegando a piches, y haciéndolo todo, porque ellos son los únicos que tienen derecho a hacer una campaña a la franca. Y así hay cientos de miles de casos y de jefas de hogar que dicen, mira, le estamos dando educación a tus hijos, le estamos llevando los alimentos, le damos los cinco y los siete de la solidaridad, le estamos dando la ayudita de los diez, le estamos llevando la comida a tu casa, le estamos dando la compra, le estamos dando gas, le estamos dando pan, le estamos dando salami. Eso es lo que busca, junto con el comercio, la clase de comercio, el comercio en República Dominicana es el que más se va a miliciar de esta campaña. Y si se aprueba esta quinta extensión, quieren llevar al 5 de julio, que si hubiera dignidad no se estuviera hablando de extensión, esto. Se van a pegar ahora de que Luis dio positivo, que tiene que hacerse la prueba también, Leonel, y que se la debe hacer Gonzalo, porque ahora hay un rebrote. Eso lo dice una bocina del gobierno, como José La Luz, buscando crear el golpe de efecto para que, ustedes no ven cómo se ha hecho difícil con la denuncia que hizo Pedro Botello, de que estaban por invertir 100 millones de pesos. Que él tenga pruebas, bueno, Pedro, pruébalo, pero él dijo que estaban, los cuatro que le faltaban, porque ellos tenían unos 94 diputados, y que le faltaban cuatro, y que le estarían dispuestos a darle 25 millones al diputado de la oposición, y diputado de la oposición se incomodaron y dijeron que él era un baboso y que no tenía pruebas. Pero el hecho no es ese. Ellos lo que están es fortaleciéndose en silencio, en lo que la oposición se duerme y cree que ganó. Y ahora con su líder, que va a tener que guardar la cuarentena por lo menos 15 días, en su casa, aunque tiene su equipo, y eso creen ellos que le perjudica, pero beneficia desde mi punto de vista, porque todo el mundo se ha sonado el sábado con Luis, y dice, pero ¿qué es lo que no se da cuenta la oposición? Ah, bueno. Primero, que el Ejecutivo tiene el poder absoluto de los controles del Estado, de sus organismos, de la Junta, de los tribunales, de los medios de represión, de la policía, y que ellos hacen lo que quieran, donde quieran y cuando quieran. Y que ningún fiscal se va a atrever. ¿Ustedes creen que toda esa denuncia que yo estoy presentando va a parecer un fiscal que va a investigar eso al gobierno? Que están violados en toque de queda, que están haciendo campaña. No, porque son ellos mismos que los nombran, y no tienen la capacidad moral, y no tienen el rigor, ni la voluntad, ni pueden, porque son empleados del gobierno. Una justicia secuestrada por el PNB. Tienen el control absoluto de todas las instituciones. Esa gente, si usted habla en contra de ello, van a la plataforma y le buscan y le arman un lío. Y le buscan y le hacen un expediente. Le mandan un policía detrás. Le mandan impuestos internos. Si no, pregunte a Pepín Corripio y lo que está haciendo. Además de que controlan todos los fondos públicos y lo manejan solamente ellos. Tienen bajo control absoluto, yo le he dicho, el cuarto poder. La prensa dominicana está casi en el 90%, y estoy siendo flojo con eso, comprada y pagada por el PLD. Y aquellos que somos imparciales nos persiguen. Porque aquí el que habla del gobierno está a favor de, lamentablemente. y eso ha hecho que incluso, ustedes pueden ver que en este espacio casi no hay ninguna cosa de esa política. Muy escasa. Y la que puede haber desde la empresa no nuestra, en el espacio. Tienen bajo su poder toda la estructura militar. Y no es de ahora, es 20 años. Todos los ascensos, toda la familia de esa gente lo tienen bajo su mano. Y por eso si ustedes ven que los policías, los guardias, en esos videos que yo mostré, estando llevando compras y cargándolos en su campaña. Al día de hoy, dijo Leonel que el gobierno ha manejado 100 mil millones de pesos, que son como 2 mil millones de dólares, para aplicarlos en los planes. Esto le robaron, de acuerdo a lo que dijo Leonel Fernández, 40 mil millones de pesos a la AFP y por eso no han podido liberar esos fondos, el 3% de los fondos de pensiones para los trabajadores. Y 60 mil millones que han manejado con esos programas Solidaridad, quédate en casa y para ti. No se está dando cuenta de la oposición y a lo que estamos diciendo Leonel, somos un enemigo porque le estamos diciendo que si se siguen durmiendo con este dominio pueden tener problemas. ¿Qué va a pasar en las elecciones? Si ojalá y no se extienda, yo espero que no, el estado de emergencia y que haya elecciones. Y yo lo que pretendo es llegar al 1 de julio para que solamente ellos tengan campaña, el control y estén en las calles y la gente presa en su casa asustada y a partir de ahí nada más vaya su gente a votar. Porque la gente de la clase media, el que tiene sus padres va a decir, bueno, pues ya sí se le pegó a Luis, ahorita le hacen la prueba a Leonel, ahorita se le hacen a Gonzalo y dieron un positivo, hay un rebrote y la gente lo va a llevar a un viejito. El agente, el que tiene problemas de salud, no va a ir a votar. Entonces, los candidatos, senadores, diputados de ellos, ahora, porque yo decía en crítica, no habrá arrastre, el voto es preferencial, el arrastre y se va a poner la compra y venta. ¿Quiénes ustedes creen que van a dirigir la mesa de votación y las juntas municipales y las juntas electorales? El PLD. Cuando hay un viejito que no sepa votar, ¿quién lo va a llevar? ¿Es el PLD? Cuando hay una persona que tenga un problema de salud, que esté ciego, es el PLD. No, no, el presidente de la mesa soy yo. Todos los presidentes de la artillería que ha funcionado han ganado seis elecciones con fraude todas porque este país no gana a nadie unas elecciones limpias. Eso es lo más peligroso de todo esto. El PLD tiene a su ejército organizado para el día de. El empresariado está con ellos. ¿Qué dijo el CONEP ayer? Estamos de acuerdo con que se extienda el Estado de emergencia porque ellos se han beneficiado. Aquí hay sales que se han hecho multimillonarios con órdenes de compra, con la cuestión de la tarjeta y eso dueño a esas cuestiones. Esos empresarios están con ellos. Toda la información y el dinero del Estado le están usando ellos para aplastar a la oposición. Ellos son especialistas en todas las modalidades de fraude. Pregúntale a Leonel por eso se dividieron y tuvo que irse de ahí porque le hicieron fraude con el software y ahora le van a implementar y le van a aplicar la misma medicina. ¿Ustedes creen que van a hacer unas elecciones limpias? Estas son las elecciones que menos observadores internacionales van a tener y no va a haber aquí árbitros que defiendan eso. El señor director dice aquí que me quedan dos minutos. ¿Me quiere que no acabe la elección antes de tiempo? No solo hay 53, hay 55. Si usted me puede dejar que yo acabe en estos dos minutitos, se lo agradezco. Finalmente, digo yo, este es lo que yo tengo aquí y con el dinero público finalmente han hecho que Gonzalo sea el nuevo Robin Hood. Viajes, materiales, gente parada en todas las partes del mundo y si Dios no